Regresamos a la revista de la UNA con un brevísimo corte informativo. Necesario también porque en la Comunidad Purísima del Progreso, en Irapuato, comienza todavía la tensión. Ahora también con la autoridad municipal. Ayer se denunciaban algunas detonaciones, algún uso de armas de fuego, después de un linchamiento que ocurrió la noche de antier. Esta situación está causando cierta psicosis en esa comunidad, pero también está causando organización ciudadana. Tenemos en la línea Edith Domínguez que ha estado dándole seguimiento a este tema. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues Edith, le dimos seguimiento ya a esta información. Hoy por la mañana estuviste en Purísima del Progreso, porque hubo una reunión de la comunidad desmintiendo a Félix Servín, el secretario de Seguridad Ciudadana, que dijo no hubo balazos, no hubo impactos ni detonaciones. Sin embargo, ellos insisten, hay hechos de violencia que aparentemente la administración está tratando de ocultar. Así es, Javier. Los comuneros, el día de hoy, después de los hechos del miércoles, donde habrían agarrado a una mujer, la golpean, la insultan, y esa mujer habría sido rescatada por dos hombres, y la amenaza de que se iría contra los hijos de los pobladores. El día de ayer solamente pasó una pequeña remeranza. Se reportan balazos al aire afuera del kinder de la Comunidad Purísima del Progreso, y esto ocasiona que los habitantes de la escuela Lázaro Cárdenas, que se ubicaron en costado, sacaran a sus hijos, reportaran el hecho en 911, y esto se generó una psicosis que llegó a la comunidad La Calera, que llegó a otras comunidades ahí cercanas de esta zona, ubicada sobre la carretera Irapuato-Filago-Filagos y la Irapuato, y el día de ayer, ante estos hechos, el secretario de Seguridad Pública, José Jesús Félix Servín, pues dice que no hubo balacera, que solamente el parte que le habían hecho llegar era que había una mujer drogadicta, y que la habían detenido, parece que cuando intentaba robar por quinta vez la escuela, y ahí la golpearon y la insultaron. Sin embargo, él nunca habla sobre el hecho de inseguridad, que es lo que motivó a que la comunidad de La Calera y la Comunidad Purísima del Progreso, habitantes de ambos lugares, se reunieran el miércoles pasado y tomaran esta determinación. Y cuando dice que no hay balacera, pues el día de hoy, cuando se reúnen alrededor de 100 comuneros, la mayoría de Polísima del Progreso, alrededor de las nueve de la mañana, llega solamente dos policías, que son la parte representativa del municipio, estuvieron esperando hasta allá a la tonta y a la noche al representante de gobierno del Estado, que hasta ese momento no llegó, para tomar las acciones, o qué es lo que iban a hacer la comunidad y la autoridad, con el asunto de inseguridad. Y ahí es claro lo que dicen los comuneros, porque a un habitante identificado como Juan, él hace la invitación a los mismos comuneros a salir a las calles de su comunidad, a cuidar, a hacer cuadrillas, a cuidar lo que les corresponde a la calle por donde vivan, comprarse un silbato, y pues de esta manera estarse resguardando, porque inclusive él hace la invitación para ya no seguir agrediendo a más personas, porque esto escalonaría a más inseguridad. Y ahí es donde le dicen a Félix Servir, porque no quiera tapar el sol con un dedo, y la mayoría, o si no es que todos los habitantes que estaban en la mañana, le dicen que sí hubo balazos el día de ayer en la comunidad purísima del progreso. Ok. Tenemos por aquí ya el video, parte de lo que sucedió hoy por la mañana. Vamos a escucharlo, Edith, ¿te parece? Gracias. Ah, pero ¿quieres borlotito? ¿Quieres bullita? ¿Quieres papa? ¿Eh? ¿Qué manchota ahorita se postró ahí en el municipio? Otra vez pa' purísima. De por sí nos tienen en el pinche peor. ¿Eh? Entonces no se vale. Aquí están los tres delegados. Yo les pido que si gustan, que si gustan en este momento, ellos tres se comprometan a que sea el lunes. No creo que mañana se pueda, pero si es el lunes, yo soy el primero que los acompaño. ¿A dónde hay que ir para que venga un cuerpo especializado en lo que sucedió el día de ayer? Y Félix Servir, no quieras tapar el sol con un dedo. Eso es malo. Por eso, por eso siempre todo se va. Todo se va, todo se va de lado. No. Hay que afrontar la situación. ¿Hubo balazos o no hubo balazos? Sí. Bueno, yo en mi trabajo, me habló mi esposa, me pedía apoyo la directora del Kinder. Sí, también. Sí, ¿por qué? Porque de todos modos hay esa relación. Hay esa relación con ciertas personas de gobierno del Estado. Y yo les hablé y les dije, ¿sabes qué? Ya hubo balazos. Entonces, ahorita declara Servir que no es cierto, que no hubo balazos. Y la delegada, pues... Todavía no. Sí. Entonces, hay que ser valientes, pero pensantes, pensantes. Bueno, ahí están las palabras de Juan García López, representante de la Comunidad Purísima del Progreso. Edith. Nada más sería como habitante, porque estaban ahí los dos delegados de las dos comunidades, la Calidad de Purísima del Progreso. Hubo reclamos hacia la delegada de Purísima del Progreso, que le decían que tenía que meter, que a ella no le contaban, que había escuchado las detonaciones, que no mintiera tampoco, igual que la autoridad. Y el delegado de la Comunidad de la Calera, pues, se juntaron para tomar qué acciones estarían realizando como comuneros, pues, porque son los que viven ahí en el lugar. Y comentarte brevemente que en lo que se daba a esta reunión, llegó una policía, una camioneta con elementos de la Policía Ministerial que estaban haciendo una revisión en estas dos cuadras del jardín principal de la comunidad donde estaban todos concentrados. Cuando ven esto, pues, la gente se deja ir corriendo o enojada pedían que a los que tuvieran. Sin embargo, se van dos de la bolita que estaban ahí y solamente revisan a una persona que no resultó que no tenía nada que ver. Pero eso sigue calentando los ánimos porque la exigencia sigue siendo pues que quieren seguridad. Y comentarte que mientras se daba este asunto en la comunidad, el alcalde Ricardo T. Gutiérrez daba una rueda de prensa en el Viernes Ciudadano donde él hizo varias aseveraciones porque comentarte que se creó una psicosis en las redes sociales que afectó no solamente a las escuelas o a las instituciones educativas de esta zona sino también corrió hasta la zona urbana que vaya gente sacó a sus hijos ya no hubo clases y el día de hoy todavía sigue esa psicosis y algunos padres o muchos padres de familia en varias zonas no llevaron a sus hijos a las escuelas. Ante esta psicosis que se generó inclusive algunos medios lo señalaba el alcalde lo habían retomado el alcalde hizo una aseveración dijo que que no creían coincidencias pero que tiene nombre y apellido quien está detrás de esto que están rastreando este asunto da un nombre de hecho él dice que por medio de una cuenta que está en León, Guanajuato sobre una sobre una persona que es la que estuvo antes de que se diera inclusive cuando apenas estaban recibiendo el primer reporte de la comunidad política de progreso y esta persona ya estaba retituendo que balaceras en varias instituciones algunos medios lo retomaron y eso generó la psicosis general que se dio en el municipio ante este hecho dice que es un grupo político que es el que está está detrás no da nombres tampoco dice que están revisando y hasta tener los pelos de la jurra en la mano pues él estaría inclusive hasta denunciando para saber quién, cómo, cuándo y quién sería ese instituto político estaría dando nombres pero dice que es una guerra sucia con miras al 2018 que tarde o temprano la van a la estarán señalando bueno más allá de la imaginaria de Ricardo Ortiz lo que es un hecho Edith es la separación entre la autoridad y una comunidad que está harta de la inseguridad eso se vuelve muy peligroso y ocurren cosas como las del pasado miércoles por la noche para yo voy a comentarte que hace rato entrevisté al alcalde yo les cuestionaba sobre el asunto de inseguridad que hay en la zona que no lo tenemos que dejar de un lado y él pues lo reconoce reconoce la inseguridad y dice que estar de acuerdo con la vigilancia vecinal pero no que tomen justicia por su propia mano o hacer las detenciones porque este sería pues el trabajo de la autoridad también ante la petición que hizo la delegada de comunidad turística de progreso Inés García que en el día de hoy nos regalaba la entrevista que decía que había pedido apoyo de vigilancia a la autoridad y que se le había respondido pues que no había elementos y que efectivamente no había elementos sin embargo pues ellos siguen insistiendo o el alcalde sigue insistiendo en que está convocando haciendo las convocatorias para traer más elementos que están llegando a las comunidades a las colonias pues para que se haga este tipo de vigilancia vecinal sin embargo que no se tome la justicia por su propia mano Bueno esta llega precisamente por una negligencia de la autoridad no es espontáneo Edith muchas gracias pues vamos a seguir vamos a seguir pendientes de este asunto y de lo que suceda en el resto de las comunidades de Irapuato donde también hay cierta crisis de inseguridad muchas gracias Edith de nada muy buenas tardes hasta ahí el asunto que sucede con el Irapuato y ya nada más para pasar a la interlínea le cuento que ya ayer tuvo un posicionamiento el delegado de Conagua Humberto